¡Alexandra! Además la vampi está preñadita o no preñadita, nuevas declaraciones de ella, las van a escuchar esta noche, pero hoy tengo que agradecerle en el alma a todos ustedes que hicieron Alexandra de Noche de jangueo, uno de los programas favoritos ayer aquí en Telemundo. Miren, estamos gozando. Cuando llegue ese rating, ¡ay, se ataca! ¡No me caiga la sonrisa! ¡Feliz! ¡Gracias! Sabemos que se lo disfrutamos. Vamos a recordar un cantito de lo que pasó. ¡Por eso! ¡Échale dos a esto! Y hagamos muchas... Es que no tengo ropa. ¡Se le fue la ropa! Déjame tocarlo, déjame ver que yo sé tiempo. ¡Aquí está la tripleta combo completa! ¡Aquí hay carne! ¡Aquí hay carne! ¡Muchas pechugas! ¡Aquí mami! ¡Para que te hagas! ¡Vos es de dónde carajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, pero me apesta la mano bien fuerte! ¡Para que te hagas! ¡Para que te hagas! ¡Para que te hagas! Vamos a recoger a tiempo. Quédese ahí que arrancó Alexandra de Noche y Mónica Pastrana está hervía. ¡Alecantra de Noche! 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 ¡Alecantra de Noche se están comiendo! ¡Mira el canto! Todos los martes en Raymond y sus amigos. Vamos a ver unas fotos a ver si ustedes más o menos saben de quién yo hablo. ¡Mira, mira, mira, mira! Es algo más o menos así. Vamos a ver la otra foto, señor director. Ahí, ya ustedes creen quién... Y allá, se la pusimos ahí. ¿Adivinen o no adivinen? Míralos aquí. Míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí. Mónica y Abraham, ¿cómo estás? ¡Ay, Dios mío! Mucho vacilar con eso. ¡Mira! Si supiera, esa es la historia de mi vida. ¿Cómo que...? Esa es la historia de mi vida, siempre. Mira, deja de estar dándote golpes de peso. Ay, a ti te gusta, no vengas. No, no. Oye, qué buena te ves ahí. ¿De verdad? Mira. ¿Lo ves lo que hace la confianza? Qué buena te veo. Vamos a estar hablando... Vamos a estar hablando de eso. Mira, ven acá. No te estoy diciendo a todo el mundo por ahí qué buena te veo. Eso es para Mónica solamente. Para Mónica, para Mónica. Tú sabes que la vez anterior que estuvimos hablando, Abraham, tú, o sea, no es la primera vez que te das golpes de pecho, que las hebas altas se derriten por ti. Pues sí, pues, yo como te estaba diciendo, esa es la historia de mi vida. Tú no tienes idea cuántas veces a mí eso me pasa. Bueno, me pasa todos los días. Tú las vienes en el programa a las partes. Oye, por lo menos... Claro, claro. Con él son locos. Y tú lo ves que él pone las caras de... Y ven acá, ¿y con qué? O sea, Abraham, ¿cuál tú dirías que... ¿Qué es tu pegada? Que tú dices... ¡Pam! Ahí es que caen. ¿Cuándo qué? Yo no sé. Quizás... ¿Cuándo te quitas la camisa? No, bueno, no, todavía... ¿Cuándo te quitas los zapatos? No sé, puede ser, puede ser lo de los zapatos, a lo mejor, ¿verdad? Pero no, yo no sé. A lo mejor el encanto está en eso mismo. Quizás lo del tamaño me encuentran ahí interesante. Con mi polipocket. Exacto, me encuentras interesante. ¿Y qué? Bueno, es proyectarse con seguridad. Y Mónica, ¿tú has tenido un novia así como más o menos de la estatura de Abraham? No así, pero los he tenido más bajitos que yo. Lo que pasa es que yo... Pero cuando dicen no así, no tan bajito. Lo que pasa es que de los bajitos, quizás yo soy el más bajito. Y eso también es... Y yo soy de las más grandes cosas. La historia de mi vida, siempre me pasa muchísimo. Y güey, cuando me encuentro con mujeres así como Mónica, pues me pongo nerviosa y eso. Pero yo siempre le digo a Mónica, al final del programa, Mónica, no sé si para el mal lado tuyo. Me huyen, Alexandra. Lo que es Jorge, Abraham, René. Me dicen, Mónica, ¿y yo dónde me pagan? Solamente Yeye al lado tuyo se queda. Sin ningún estrés, sin ningún complejo de que es más chiquito. Y Remo no me dice nada así tampoco. A Remo no le importa tampoco. Pero Jorge... No, porque además de que... Además que, bueno, Mónica es modelo y además de que ella es alta, ya se ponen estas clases de plataformas. Oye, ¿y nunca soñaste con Mónica? Mira, Dios mío. Oye, no voy a decir... Bueno, mejor... Dilo, 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 dilo. Vamos a confesar aquí. Bueno, quizás, a lo mejor sí. ¿Sí? Y Mónica, ¿tú le darías un briquecito a Abraham? Yo soy fan de Abraham. Yo siempre se lo digo. A mí me encanta su talento. Yo soy su fan. Eso lo podemos hablar después, cuando nos conozcamos un poquito. Sí, sí. Mira, o sea, que hay... Ay, mira, Mónica, dilo adelante. Ella está diciendo eso. Nosotros nos conocemos hace tiempo. Y a lo mejor que se puso nerviosa. Vamos a cuadrarle aquí para las cámaras después. Hay una cosa que me encanta. O sea, hay muchas cosas que, de admirarle ustedes, son muy disciplinados en el trabajo. Excelentes comediantes, excelentes personas. Y yo traje como que una fotito para ver cómo ustedes darían también su mejor cara. O sea, si son excelentes también en el asunto de poner las muecas. Ok. Vamos a ver, vamos a ver la primera foto. Y cómo a Mónica le quedaría eso. Checa también. Ahora sí. ¿Así mismo qué hacen? Es así. ¿Así es? Sí, son sonidos... Mira, tampoco te empajé eso. Son sonidos como orgánicos, ¿verdad? Hazlo tú, Abraham, para verte lo que hay. No, pues que a mí no me va a quedar igual. Vamos a ver si hay una para que a Abraham le quede de lo más chévere también. Espérate, ¿cómo era la foto? ¿Está la foto de ellos? No, no, tenemos otra para ti. Ah, espérate. Mira, aquí está. Con el estilo. Pero hasta el sonido que hacen ellos. Dale, dale. Dale, dale. Y ahora... Ay, Dios mío. Con los dientes así. Es como para sacar fuerza, ¿verdad? Sí, es como para sacar fuerza. Yo creo que después ellos ven esas fotos y quizás, ¿verdad? Se les da como el macho. No, yo creo que dicen ahí es que remeticrías. Vamos a ver una fotito más. Hay otra. Este que está ahí. Ay, Dios mío, qué lindo. Tomé ese pañuelito. Y póntelo ahí bien bonito. Vamos a poner a Mónica. ¿Dónde estoy? ¿Tenemos? Ahí. Ay, con la bamba bien trepa. Ay, ay, ahora, ahora. ¿Dónde va a dejar? Ay, está. Pásate, pásate, pásate. Dale, dáselo a Abraham. A ver, Abraham, ¿cuán... Yo? A ti esas caras te quedan... Mira, 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 mira. Ay, no tienes que trepan el mar la trompita. El polipoket. Oye, le voy a decir a ti ahora, polipoket. El polipoket. ¿Te vas a dejar decir el polipoket? Sí, yo me dejo. Está bien. Yo me dejo. Yo me dejo decirle, tú sabes cuántas cosas a mí la gente me dice. Simpáticas y no tan simpáticas. Y esa me gusta. Mire, y en los asuntos de Twitter, ¿están al día? Tú estás... Tú eres un tuitero, ¿verdad? Sí, ahora, con Mónica no se puede competir. Porque Mónica tiene, qué sé yo, cuántos miles de followers. No, no, no tengo... Digo, gracias a toda la gente que me sigue, ¿verdad? Pero tuitea mucho, Mónica. Hay otras que tuitean más. Pero yo trato de mantenerme, por lo menos de contestarle a la gente que me escribe directamente, de tú sabes, decirle gracias por el apoyo, responderle, porque... Eso es así. Vamos a ver si ustedes saben de quiénes son estos tuits. Vamos a poner el primer tuit. Ay, Dios mío. ¿Qué dicen? Mira, dice ahí, buenos días. Yo me preparo para mi primer día de pesca en el mar abierto, siempre y cuando Gonzalo no ande dándosela de huracán todavía. ¿Cómo quedó? ¿Quién tú crees que fue ese el que escribió eso? ¿El fue Reymond? ¿Reymond? No, no, eso es... Eso es un artista. Es que habla de pesca, como Reymond tiene barcos y todo eso. Sí, no, pero Reymond estaba ensayando para Reymond y sus amigos. Vamos a ver quién pudo haber sido. Ese es Don Omar. Don Omar. Don Omar. Que dentro del peso dice, pues déjala una pescaíta para que la cosa no esté tan difícil. Que se vaya a pescar bien lejos para allá. Que se vaya a qué? A pescar bien lejos para allá. Nunca pierdo mi glamour y más cuando las arpías están bien pendientes. Ja, ja, ja. Lol. Besos a todos. ¿Qué te crees? Me suena como a Maripili. Yo iba a decir lo mismo. Vamos a ver qué fue. Ahí está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que ella tiene su propio idioma. Miri, el último tuit. No, yo creo que fue por lo de las arpías. De las arpías. Como hace odio africano de la gente. El último tuit. Que llores, que grites, que brinques, que hagas algo. Eso fui yo. ¿Y a quién tú le estabas diciendo eso, Mónica? A la Miss Puerto Rico Nueva. Ay, ja, 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 ja. La típica reacción. La típica reacción. Pero yo creo que esa típica reacción tú estás como medio out. ¿Tú no crees? No, Alexandra. Si yo me gano la corona de Miss Puerto Rico, yo me desmayo y mismo, tú sabes. Pero a ti te hubiese pasado como la primera finalista, como Nibia. Porque tú serías como una reina no tradicional. Pues eso me pasaba. Tú eres no tradicional igual que Nibia. Sí, eso era lo que me pasaba. Pero de igual manera, si me tocó la oportunidad de representar a Puerto Rico con la corona de Miss Puerto Rico, yo no sé si era porque le estaban abuchando. Me dijeron a mí que ya habían como unos... Ay, llevo de todo. Y entonces a lo mejor ella se quedó sorprendida y lloró después en su casa. Pero yo decía, muchacha, brinca algo. Pero eso a lo mejor se pudo controlar. Se pudo controlar bastante, pero la que no se pudo controlar mucho anoche fue Mónica Pastrana. Porque ayer en medio del programa, en vivo, toda la cosa, preparándonos para venir para acá, para la hanga. Mónica, tú saliste como rabiosa del estudio. Estaba rabiosa. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el sketch. Lo tienen ahí. Lo tienen aquí, claro que lo tienen. Sí, vamos a verlo. Yo tú me voy. Yo tú me voy en otro carro porque ella tiene la goma de atrás pelada. Mira, Yelle. Y mira, Yelle. Y mira, Mónica. Mira. Oye, nos tuvimos que reír todos ahí en ese momento. No, ya está difícil. Mónica, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Que Raymond en el personaje de la doctora te dijo lo de las gomas peladas y saliste rabiosa de allí. Mira, lo que pasa es que nosotros antes de que empiece el programa tenemos nuestro momento de reunirnos a comer. Antes de, ¿verdad? Antes de prepararnos. Una tertulia. Ayer fue que te tocó, Jevi. Ayer me tocó porque yo decía, por mi mente lo que pasaba era, ¿qué le digo, qué le digo, cómo le respondo para que se quede pasmado también? Y Yelle muerto la risa, ¿por qué? Y Yelle muerto la risa porque Yelle fue el que llegó diciéndome, oye, Mónica, yo te voy a traer una goma para que tú cambies la goma tuya de respuesta, que la veo como un poco pelada. O sea que Yelle fue el bochinchero. Él fue el bochinchero, pero yo tan sanada, tan sanada, le digo, ay, Yelle, pues sí, pues tráeme la goma, qué chévere, qué cool. Va y se lo dice a Raymond y le sacaron punta. Y Raymond, entonces tú ahí te quedaste frisa, como que eso fue lo que te molestó. Y después Raymond me dijo, acostúmbrate, mami. Pues todo el mundo pendiente de ahora en adelante al chiste interno, porque a Mónica, siempre que puedan desencajarla en el esquema, lo van a hacer. Al regreso de la pausa, la vampi podría ser mamá, bueno, todavía no se está bien, pero tenemos las declaraciones de la vampi aquí en Alexandra de Noche. Esto es lo próximo, no se lo pueden perder. Estamos aquí en Alexandra de Noche, en breve, nuevas declaraciones de la vampi de su embarazo. ¿Estará, no estará? Luis Vigoró, debe a lo mejor saber algo de eso. Luisito. Claro que sí, bien, saludos, qué bueno estar aquí otra vez contigo, compartiendo felicidades por ayer, que tuviste un día tan espectacular. Tú tienes días espectaculares todos los días de tu vida. Muchas gracias. Para que la gente no se da cuenta. Pues la vampi, obviamente, estamos en Halloween. Mira, la gente, la gente, estamos en Halloween, y qué mejor momento que vengan los vampiros y se crucen. Ay, santo Dios. Entonces, como ellos no le dan chikungunya, porque ellos lo transmiten, pues entonces ahí hubo una interacción, y fluyeron los fluidos, y ya. Ay, mamá, mamá, qué lindo. Está muy bien, mamá. Mira, estás combinadita con Luis. Sí. No, ese análisis de Luis está, parece que ayer. Pero ¿se la verdad es eso? Yo no sé si eso es verdad. Luis, yo quiero que ustedes sepan que el único invitado... Es que para salir en cinta no hay que tener el esposo. Exacto. Pero hay que tener el tiempo. Pero tienes emo o algo. Mira, ustedes vengan a Luis Vígor aquí. Es el único, la única persona que llama y dice, Alexandra, voy el martes para allá para que lo sepa. Si tienes a David Bisbal, sácalo. Si tienes a Juan Soler, sácalo. Si tienes a Walter Mercado, pa' fuera. Voy para allá, brega con lo que... Luis, gracias por eso. Exacto, porque te hice un programa, mira, espectacular, ya le pegaste 20 millones a los muchachos. Ya tú sabes que desde el próximo martes se le cambia el nombre a Raymond y sus empleados. Porque ya Mónica no es amiga. Ya no es amiga. Mira, me llegó un video. Te viene un nuevo nombre por ahí. Me llegó un video por parte del gángster. Ajá. Mónica, que debes tener cuenta... Ajá. ...porque si jangueas mucho con Luis te puede pasar. Vamos allá. Ya cae el disco, ¿no? Oh, my God. ¿Qué es el caso? 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 Mira, tienes que tener el cuenta de los jangueos, ¿ok? No voy a decir nada, porque si Raymond o Ye Ye o alguien anda por ahí, el martes que viene lo sacan también. También se lo sacan. ¿Ya Luis los llevo a janguear? No. No, todavía. Mira, estamos en la etapa de estrenar. Tenemos miedo. Ellos están ya entendiendo por qué mis producciones tienen tantos éxitos. Porque yo llego el día de la función. O sea, ellos están montando todo y yo no he estado en el estudio todavía. Es verdad. Para que tú veas. Y llegas porque no estás mandando, Lina. O sea, llega relax. Llegó relax y entonces le cambio todo el viernes en el ensayo general. El sábado lo repasamos y estrenamos el sábado por la noche. Vamos a estar hablando de esta buena TV, pero vamos a hacerlo de la Vampi, que lo prometido es de una. ¿Dónde está la Vampi? Pero, pero escucha esto, vamos a ver, en primera hora salió hoy el Facebook, el mensaje a través de Facebook. ¿Qué dice? De la Vampi, la Vampi en espera de, en espera de su bebé. Ahí, pues, está ahí. Pero panea, panea para abajo, deja ver. No, no, vamos a poner el Facebook de Vampi. Deja ver la barriga. Que está, que está esperando un bebé, toda la cosa. Miren, ahí está la Vampi, está feliz, contenta, porque hay un bebé en su barriga. Y miren, tiene hasta el nombre del bebé, que no lo voy a leer, porque está como un poquito larguito. Vamos a escuchar las declaraciones de la Vampi. Ay, ella dijo algo. No, Alexandra, todo eso no es seguro. Sí, lo cogieron, pero no es seguro. Yo se lo dije también a Fernan, porque Fernan me escribió de Dondo Candela. Y yo le estoy diciendo que una vez yo tuve un embarazo que dio positivo con la prueba casera. Y cuando fui a alguien ecólogo, la prueba se lió donde positiva, pero cuando me hicieron el sonograma, no había bebé. Era la bolsa vacía, que puede dar positivo también, por eso es que yo le dije a él que no era seguro. Que si de ser seguro, tendría semanas. Estoy hablando sincera, yo no tengo una seguridad todavía bien segura. Ahí escucharon a Dato, que mejor conocida como Vampi. No es una seguridad segura, no sabemos si tiene la bolsa vacía. O la tiene llena. O está llena. Pero cuando vaya Tricor Tric, el 31, seguro que le llenen la bolsa. Exacto. La verdad que Luis con estos ponchers está matando. Mira, pero Vampi, vamos a estar esperando. Y si viene un bebé por ahí, que para bien sea. Sería el sexto de la Vampi. ¿El qué? ¿El sexto? El sexto. Y Vampi tiene como un bebé de tres años, una bebé. Yo creo que ustedes deberían regalarle un plasma para que tenga otro entretenimiento en su casa. Oh, my God. Bueno, pues, ¿eso puede ser un ups? No, no, no. ¿Un qué? ¿Un ups? ¿Un ups seis veces? Un ups, 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 ups. Bueno. Mira, pero si ya está feliz, alaba lo que vive. ¿Qué tú querés? Ah, Abraham. Ay, yo no sé, bendito. A mí, fíjame, a mí ella parece simpática. Ella tiene un sex appeal ahí. Es personalidad. Sí, es muy buena. Exacto, la personalidad le sale por los poros. Y yo creo que, pues, ella tiene suerte en el amor. Donde más te gustó fue el video de... Exacto. Cuidando de la bola de ella. Oye, yo estoy seguro que ella tiene un montón de pretendientes. Con todos esos videos de ella, ay, bendito. Le tiran, le tiran. Imagínate, pues, ya va por el sexto. Mira, vamos a hablar de esta buena TV. O sea, ¿esta buena TV de televisión o esta buena TV? Ambas. ¿Qué buena TV? Ah, qué buena TV. Qué buena TV. Yo le cambié, pues. Dí, tú le cambié también. Ah, bueno, pero también. Mira, es un invento para celebrar los 60 años de la televisión, pero también como presentar el futuro de la televisión, que son estos jovencitos que están aquí, por eso en el elenco, además de Jazmín Karatini, están Mónica Abraham. Y todas las semanas hay un invitado que nos acompaña. Este año, este sábado es Alfonso Alemán, que hace del guitarreño y de... Y de Viroldo, en dos de las rutinas. Y entonces, nada, vamos a hablar de lo que pasó y lo que va a pasar, o lo que pensamos que va a pasar. Hay comedia allí, la gente va a recordar muchísimas cosas que han visto durante estos 60 años en la televisión. Y vamos a hablar sobre eso. El público va a interactuar con nosotros también. Así que es una experiencia chévere. La gente se cree que es como un especial de televisión llevado al teatro, pero no es una obra. Lo que pasa es que se va a hacer estilo como si fuera un programa de televisión y se van a recordar muchas cosas que pasaron durante estos 60 años. Y Luisito va a estar regalando, cantando con la gente. Nosotros vamos a estar haciendo sketches con Jazmín Karatini y el invitado. Y estamos bien confiados. Que Luisito va a estar regalando, ¿qué? La historia de la chavos, cena. 64 mil, la pregunta de los 64 mil chavitos. Los programas de juego, vamos al core. Los programas de juego de Luis. Yo creo que el reto va a estar transmitir la magia de la televisión al teatro. Y yo creo que el proyecto es algo bien especial. Y yo invito a la gente que vaya a verlo. Estamos celebrando los 60 años de la televisión y vamos a estar ahí en el teatro transmitiendo esa magia a la televisión. Y eso es este sábado. Eso comienza este sábado. Y todos los sábados subsiguientes a las 8 y media en el teatro ambasador, 724, 5, 5, 5, 6. Lo peculiar es que cada vez que hacemos una promoción y la gente ve pedacitos de los videos que estamos usando en los diferentes comerciales, eso como que se queda. Yo me acuerdo de eso y esto pasó. Obviamente, el tiempo es cruel. Y a la gente les fascina recordar. Es una de las cosas que más les gusta ver. Vamos a ver a Mónica cuando era del tamaño de Abraham. Imagínate, los primeros son interesantes. Al regreso de la pausa les tengo una de las estampas más bonitas. Y a lo mejor Luis te identifica. Vamos a ver. Es una cosa tierna. Bien, tienes. Esto es la próxima semana de Alexandria de Noche. No se vayan. Seguimos aquí disfrutando en Alexandria de Noche. Luis, te voy a presentar una cosita bien chévere. Yo sé que para Mónica y para Abraham esto es algo tierno. Es normal. Pero a ver si tú has en algún momento bebido lechita así. Vamos a ver la cosita que es lenta. Mira, mira. Exprimiendo ahí a la vaquita y el gatito abajo. Yo no sé que yo, ¿no? Tú has tomado lechita así, Luis, en tus tiempos de niño. ¿Y nunca exprimiste una vaca? No, pero la teta sí. Te digo, ordeñaste, para que después diga, mira, que no se dice exprimir, se dice ordeñar. Ordeñar la vaca. Lo veo yo. No, escuchaste. No, ya escuché, voy a ponerle un VIP. ¿Qué vas a ponerle un VIP? Eso no está mal. Eso de nada, si a las de calle le dicen así. Muchacha, peores cosas ha dicho Mónica. O no. Mira, y tenemos que presentar un video. Estábamos hablando precisamente de los videos que se vuelven virales. Y es el de este nene que estaba suelto como gavete mientras estaban reportando. Ah, el de Lady Gaga. El de Lady Gaga. Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres. Míralo, míralo, míralo. Él hallándose. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hallándose. Ay, ay, voy. Mira, mira, y ahí mientras la reportera está transmitiendo, él está ahí. Mira, mira, el reportero ahí. Ay, cara. Mira, Abraham, ¿cómo tú harías eso? Abraham, dale, métale, métale. Él, bótate. Vogue, 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 vogue. Work, 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 work. No, que es que este tipo hay. Qué bueno, gracias por haber estado conmigo. Ya lo saben, esto es este sábado en el ambasador. Está ramado 724-9596. Llame, son 25 dólares los boletos. Así que esperen compartir con nosotros y con este grupo de jóvenes que van a dejar mucho de que hablar en los próximos años en la televisión puertorriqueña. Gracias, Luis, por haber estado conmigo. Mónica, Abraham, cosa buena. Y seguimos pendientes. Están pegados. Y tú también. Y ahora con Luis. Está pegada. Ahora sí que esta cartera se pone hoyante. Ay, Dios mío, por favor. Nos vemos mañana. Nos queremos. Alexandra de noche.